¡Suscríbete al canal! Que ahí alguien un día se va a matar y vaya el muerto me lo pone Manolo un día. Eh, eh, ¿qué te pasa Marlene? Ponga el muerto tú. ¿Por qué tengo que ser yo? ¡Manolo! ¡Ay! Pero no, a ver, a ver, a ver. No, deje eso. Nadie se va a morir y menos ahora. ¡Esa me la sé! ¿Hay que cantar aquí? No, 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 aquí... Yo te hago el culo. No, no, a ver, aquí no hay que cantar. Aquí hay que decir cuál es la injusticia ciudadana, por qué se lesionan tanto y a quién culpan. Aquí vamos a culpar a la gente del condominio, a la gente de la asociación, a los inspectores que están comprados, a la policía. ¡Ay! A la policía, mire. ¡Ay! Ya, 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 la policía siempre la estamos llamando señora y la policía cada vez que viene dice lo mismo. Lo mismo. No hagan lo mismo, tengan cuidado y se van y no nos hacen caso. A ver, a ver, ¿de qué instalaciones me están hablando ustedes? De todas. Las recreativas, las deportivas, todas. ¡Todas las del condominio! A ver, a ver, a ver, a ver, pero si ofrecen tanto peligro, ¿para qué van a esas instalaciones? Señora, porque es que hay que hacer ejercicio, porque el ejercicio es bueno, por ejemplo, mi Manolo... ¡Ay, coño, ya! Es que Manolo no puede estar sin hacer ejercicio, sobre todo la piscina. Él adora la piscina. Sí, me gusta. Bueno, no, eso es verdad, pero si eso es saludable, pero si es peligroso para ustedes, imagínense para los niños. No, 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 los niños son un poco más inteligentes y ellos se van para la otra piscina, que no está tan derrumbada. Está bien. Bueno, a ver, ¿y qué han hecho ustedes para solucionar este problema? ¿Qué vamos a hacer? Quejarnos a todos los lugares que se puede quejar. Ahí nos vamos a quejarnos todos. No, difícil, que le voy a decir. Como nosotros nos dimos cuenta que los inspectores, eso que nosotros estábamos llamando, no nos hacen caso, llamamos a otros. ¿Y usted sabe qué? Lo mismo. Nos dimos cuenta que no nos iban a hacer caso tampoco. Oye, oye, usted tiene que ir ahí. Está todo destrozado. Las paredes, el piso, los ojos del techo. Se caen. Pero bueno, no, no, pero ustedes son adultos. Yo les vuelvo a repetir, eso es peligrosísimo. Eso es malísimo. Para los niños, usted me dijo, ¿verdad? Pero es que hay otra piscina y ellos se van para la otra piscina. Pero Manolo, no quieren para la otra. Esto es injusticia ciudadana y aquí lo vamos a resolver. No, pero nosotros los vamos a ayudar y apoyamos su lucha. Pero miren, Manolo no quiere ir. Claro, ¿por qué vamos a ir a esa piscina? Si nos vamos a dar un dinero para vivir en ese condominio, ¿por qué tenemos que ir hasta acá, perdemonio, a ver la piscina? Ay, ya, Manolo, ya, señora, pero eso es un peligro. No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, y se tira en la piscina, ustedes se tiran en la piscina. Claro, señora, por eso nosotros queremos que arreglen la piscina, para nosotros poder bañarnos en esa piscina. No, y el trofolín, que le pongan tornillos. Usted sabe qué es lo que yo propongo, señora. Yo quiero saber cómo les puedo ayudar yo a ustedes. Que le echen agua a la piscina. La piscina, no tiene agua. No, señora, si el pobre se tira unos clavados ahí, arrastrándose por el pozo. ¡Ay! ¡Dale! ¡Ay, clave, señora, caminame en la piscina! ¡Vámonos, que esta es usted! ¡Ay! 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 ¡Ay!